Tu amor es eso, que cura como medicina Contigo me siento seguro aunque no tenga la corta encima Tú eres como la Elford Blanca que con cualquier cosa me combina Me siento vivo pero sé que en cualquier momento todo termina Por eso voy a quererte por ahora Aunque no me dure toda la vida Dicen que lo bueno se demora Y yo por ti lo esperaría porque Quiero quererte por ahora Aunque no me dure toda la vida Dicen que lo bueno se demora Y yo te esperaría toda la vida, bebé Enséñame, bebé, lo que de aquí no se ve Yo no me canso que te chingue por milésima vez Cachar la botella, bebé, a tu casa llegué Y te hice venir más que una botella de modelo Te me hagan fila Que mientras que yo se lo pongo Ustedes no se han puesto todavía las pilas Y siempre que yo le doy conto Sé que tú eres un bizcocho, mami Aquella vez mía, a mí Te tiro un último por el buffet Más que el legendary No se compara a nobody Mil amo mi Ferrari Lo vendo por vender contigo un blond de maris La lluvia no cae del cielo La nube lloviendo la tengo por pelo Esto es vida o muerte y a yo ni la celo Por eso voy a quererte por ahora Aunque no me dure toda la vida Dicen que lo bueno se demora Y yo por ti lo esperaría porque Quiero quererte por ahora Aunque no me dure toda la vida Dicen que lo bueno se demora Y yo te esperaría toda la vida, bebé O no, 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 na, no, no, no Gracias por ver el video.